El alcalde de Almería Ramón Fernández Pacheco ha abogado por no poner etiquetas de género ni a la tecnología ni a la innovación ni a la ciencia, ni mucho menos al futuro. Así lo ha apuntado en el marco del taller infantil de robótica que organizado por el área de familia e igualdad de oportunidades y enmarcado en el Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia reunida a decenas de niños en el Parque de las Familias. De la mano del profesor del Colegio Lasalle Antonio Galindo y otras cuatro voluntarias, alumnas de tercero de la ESO y con las mejores notas de la asignatura de robótica. Más de medio centenar de niños han disfrutado de un partido de fútbol con robots programados por ellos mismos, acompañados por Mari del Águila y Nadia López, jugadoras del equipo femenino de la Audión Deportiva Almería. La actividad ha acercado la tecnología a los pequeños que disfrutaban de una mañana en el Parque de las Familias. La diversión y conocimiento no entienden de masculino o femenino, ha señalado los organizadores. Buscamos animar a los niños y también a las niñas a acercarse a la tecnología, a las ciencias y a la robótica. Son asignaturas y después carreras que nada tienen que ver con el género masculino o femenino. Al contrario, como profesor puedo asegurar que las niñas sacan incluso mejores notas en estas asignaturas, por lo que no deben temer cursar carreras universitarias de ciencias, ha apuntado el profesor Antonio Galindo, que ha animado a todos los presentes a participar en el taller. Acompañado por las concejalas Rafael Abad y Ana Martínez de la Bella, el alcalde ha sido uno de los que ha programado un robot para que jugara al fútbol en una minicancha preparada para tal fin y lo ha hecho gracias a las indicaciones de las alumnas de la SAIE, una actividad que se ha organizado para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra hoy, lunes 11 de febrero, y que ha permitido sacar la ciencia a la calle. Se trata de mostrar lo absurdo que es poner etiquetas a lo que no debiera detenerlas, ha insistido Fernández Pacheco, que ha agradecido el apoyo de las alumnas de la SAIE y las jugadoras de la Unión Deportiva Almería, que con una actividad divertida han demostrado que la ciencia está al alcance de todos.